Buenos días, estamos aquí en la Expo Juliacán, venimos de Agrocorita, traemos una línea de productos, una marca propia para sus cultivos, manejamos hormonales, foliares, fertilizantes, de todo para sacar su cultivo a buen término. Como nuestro eslogan dice, es su cultivo en buenas manos. Tratamos de tener una amplia variedad de productos, frijoles, maíces, granos, hortalizas, de todo. Ahí no me estás viendo. Aquí los esperamos en la Expo. ¿Cuánto tiempo tengo? Aquí los esperamos en la Expo, igual déjenos sus datos, nosotros los visitamos, nosotros nos caracterizamos por ser una empresa que vamos de la mano con el productor. Si ustedes ganan, ganamos nosotros y quisiera que conociéramos nuestros productos. Es lo mejor de lo mejor. Aquí los esperamos. Muchas gracias.